Oigan lo que les voy a decir, si Roque Espallá, el cobrador, logra salir de esta, será una figura importante en las elecciones del año 2028. Yo soy objetivo. Independientemente de que él mandó a gente cercana a él a decir que nuestras críticas tenían que ver básicamente con un tema de que nos estaban pagando para cuando yo simplemente dije, bueno, me parece natural a mí que cuando te hacen el tipo de acusaciones que le hacen a él, ya eso no es un asunto político. Yo lo veo así. Si a mí, por ejemplo, me acusan de lo que han acusado a Roque Espallá, yo no lo veo como algo político. Yo lo veo como algo personal. A mí hay que matarme. O sea, siendo yo inocente de eso y con esto no estoy diciendo que él sea culpable. Lo que estoy planteando es que su manejo no me pareció el apropiado. Recientemente vi una entrevista en la cual él de forma apocada, timorata, trataba de conducir al entrevistado hacia el escenario de que el muchacho no es hijo de él. Y de que vamos a decirlo, el muchacho eventualmente es fruto de una infidelidad, porque cuando él dice no seis años, pero de esos seis años pasamos solamente un año juntos. Ella se fue para Brasil y el embarazo fue en tal tiempo. Por ejemplo, él no lo está diciendo explícitamente, pero él te está llevando a que tú concluyas que el muchacho en cuestión es fruto de eso y que por lo tanto no es hijo de él. Pero aún esa explicación no da respuesta al tema de la acusación como tal, que si usted me pregunta a mí, yo digo no. No, eso es un tema político, ciertamente. Ah, pero aún así, la manera en la que él se está manejando, lo que hace es crear dudas que llevan a la gente al lado contrario. Pero ¿dónde yo me doy cuenta que él se está manejando asquerosamente mal? Bueno, me doy cuenta que se está manejando asquerosamente mal cuando me acusa a mí de recibir dinero de un segundo o un tercero para hacer ese supuesto trabajo. Cuando simplemente yo estoy aquí así, pues yo tengo todos los días mi equipo de producción y lo que uno ve. Ah, pero espérate, están diciendo esto, lo están acusando de esto, pero es que este comportamiento, miren, dos cosas. Roque España es inocente, pero tiene problemas psicoemocionales. Tiene ciertos rasgos de psicopatía. Porque la manera tan fría en la que él pretende manejar esa acusación no se corresponde con un ser humano normal. Pero yo no terminé la psicología. Aquí tengo a Genia Tejeda y Nelson Valdés. Me dice Nelson que tú eres amigo de Roque España. No, amigo, nunca he salido con él a tomarme un café, pero es cercano. Lo considero cercano porque hemos tenido tiempo, como pasan todas las entrevistas, de conversar. Me parece una persona que está atormentada. Creo, al igual que tú, que ha tenido muy mal manejo. Eso también yo se lo compartí en forma personal. Creo que se ha dejado llevar, no sé si por el personaje, se ha quedado entrampado en lo que él representa, más de lo que él es realmente como persona. Enda quizá tendrá más opinión al respecto, pero sí estoy de acuerdo contigo en que si alguien a mí me acusara de que yo violé a uno de mis hijos, mis emociones serían completamente acorde a, no lo vería como un tema político, buscaría el mejor abogado penalista de la República Dominicana y le metería una tremenda demanda penal a todas las personas que me acusaron de ese delito. Así me manejaría yo. Hay una pregunta para el señor Roque Espaillat, que estoy segura que va a ver este programa. Y a tus seguidores, ya hoy me peiné, ya que estaba muy preocupado por el pelo. Así que aquí estoy. Señor Roque, entonces, ¿hubiese hecho la diferencia o hace una diferencia sobre si es su hijo natural o si es su hijo biológico o no? El tema del ultraje, el ultraje. ¿Haría diferencia entonces eso en todo caso, eso que le acusan, que yo comparto, de que lo veo muy tranquilo, muy sosegado, hay un ataque político, todo muy visceral él, que lo caracteriza, esa visceralidad? Pero yo no lo veo a él. Ese fue un punto, porque él suele ser como muy... Sí, yo no lo veo. No lo veo. Y la gente, no sé Juan Lamur, ¿verdad? Pero es inevitable recaer o reparar en este detalle. Siempre mira hacia abajo. La gente cuando mira hacia arriba, es recordando algo. Busca en su memoria. Cuando tú lo ves mirando hacia abajo, eso es totalmente suspicaz. Pero retomo la pregunta al señor Roque Espaillat. ¿Hubiese entonces hecho la diferencia, en caso de que sea cierta la acusación de ultraje, que no fuese su hijo biológico? Porque se extraña el viraje que le da. Yo voy a compartir algo y voy a hacer cita o voy a intentar, te voy a pedir que cites a tu amigo, que en paz descanse, Núñez, el señor. Pedro Núñez. Con algo que socializamos y tú me comentaste ayer sobre el mal. Ah, el bien, el bien. ¿Qué es el decir? Por favor, antes de yo... Pedro decía que, decía él, el bien hay que imponerlo porque el mal se posiciona solo. Es correcto. Y yo te dije tajantemente que yo comparto esa opinión. Completamente de acuerdo también. Lo comparto. Entonces, si tengo que polarizar... No, peligroso es no reaccionar ante las señales y tomar cartel en el asunto. Voy a citar la película Minority Report, se las recomiendo, muy buena. Yo publiqué esto hace tiempo en mi cuenta de Twitter, Genya Tejeda. Y es lo siguiente. Toda vez aparece un resentido social con fuerza económica y arrastre de enajenación mental como el cobrador. Parecía un fenómeno social que resulta del más atroz populismo, donde las hordas encuentran asidero para manifestarse en detrimento de la buena humanidad. Todo el discurso del señor Roque Espaya ha sido odioso en todo el sentido de la palabra. Ahora, pero veamos, el que no quiere que algo se sepa, que no lo haga. Él es una persona que en cada gobierno ha sido un lobista. Eso no es problema, eso no está mal. Todo el mundo tiene su negocio y busca la manera de tener oportunidad, tener cabida, licitar, etc. Todos tienen igual oportunidad. Pero lo que ha sido, lo que fue un detonante, fue que él no encontró quizá la cabida, quizá no, yo lo afirmo. No encontró la cabida en esta gestión con el lobismo saltapatrá que él ya, al que venía acostumbrado. Ya tenía unos cuantos elementos de poder, de influencia en palacio, en gestiones anteriores, con los que no pudo contar. Eso fue un detonante. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay una cadena de cosas. Y ahí es que cuando cito o hago que tú cites a Pedro Núñez, es que me parece importante destacar lo irresponsables que podemos ser los seres humanos. Hablo de toda la sociedad, no hay distinción de sociedad. ¿Por qué? Porque ahora hay una cantidad de personas que han trabajado con él, no en la parte política, sino en la parte empresarial. El de tú a tú y en términos personales también, no solamente el tema de la ex, el tema del hijo. Porque si usted quiere demostrar que no es su hijo, haga una prueba de ADN. ¿Tágan eso? Ajá, bueno. A ver, pero igual no le exime, ¿verdad? De lo otro. De lo otro. O sea, que le da derecho a tocar al muchacho porque no es su hijo. Pero bien Roque Espaillat. Entonces, ¿qué sucede? Como siempre, la gente ve que pasa una serie de cosas, pero se queda callada. ¿Pero cuántos fueron que votaron por Roque Espaillat? ¿1 punto...? ¿Cuánto fue? El porcentaje sacó 1.4. O sea, un porcentaje. 1.34. Mira, déjame decirte. Yo hice un levantamiento. Esta es mi opinión muy personal. Así que siempre van a haber personas que se lo tomen muy a mal y todo eso. Yo hice un levantamiento de toda esa gente que votó por Roque y los evaluara psicológicamente. Sí, los cuestiono y atáquenme, pero los cuestiono. Cuestiono su discernimiento. ¿Por qué? Porque ustedes son personas que se dejaron mover por el odio, por el discurso populista y lacerante de siempre. Todo aquel que se vende como Mesías. Y también, miren qué referente, qué persona tiene al lado. A un Percival. A un Percival, por favor. Mira, al señor Percival, general desatinado, desaforado. Hombre de gola. Al que yo, al que... Sí, claro. Sobrevoló el palacio. Ah, pero está bien, el coronel Fernández Domínguez. ¿Está bien? Perdona, en cualquier país del mundo. El coronel Fernández Domínguez. Eso es una declaración de... No, 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 pero perfecto. Y de locura. Y también de mesianismo. Estamos hartos de mesianismo en Latinoamérica. Y esos perfiles, óyeme, cortar cabeza. Eso yo creo. Genya Tejeda cree eso. Cortar cabeza. Y ustedes, populistas, ese 1.no sé cuánto por ciento que votó por el cobrador, se creen el discursito porque no sé lo que tienen en la cabeza. Nelson Valdés. Yo creo que, fíjate, tengo que disentir contigo en lo siguiente. Creo que no culpes al votante. Primero recuerda que todo este expediente salió posterior al periodo de la campaña. Sí estoy de acuerdo contigo en que se vendió un perfil mesiánico. Eso es peligroso. Estoy de acuerdo contigo en eso. También en el tema populista. Todos los populistas y todos los mesiánicos han resultado un desastre. En toda América Latina y en Europa. En eso también estoy de acuerdo contigo. Cuando te digo que no culpes mucho al votante, fíjate que el porcentaje que fue 1.no y fracción realmente refleja una parte de la sociedad que creo que cualquiera de nosotros que estamos aquí sentados, si hubiésemos tomado ese discurso en contra de, quizás funcionó. Vete por un momentito a lo que pasó en Chile y se habla justamente en Sudamérica del tema del péndulo psicológico que ocurre en las votaciones. El pueblo chileno dice nosotros queremos una nueva constitución, gana la izquierda, gana el presidente Boric, se crea un comité de gente de izquierda y cuando se redacta la nueva constitución, la gente no la quiere. Hacen otra votación, otro referendo y gana una mayoría de derecha. Vuelve a leer un texto completamente nuevo y la gente de nuevo no lo quiere. Conclusión, sigue la misma constitución de Pinochet. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lamentablemente la gente no sabe lo que quiere, vivimos esa realidad actualmente y esa es una realidad que está pasando en toda América Latina. Ahora vamos con nosotros, con República Dominicana. Roque representaba, quieras o no, o nos guste o no, representaba para muchas personas un cambio de dogma, de cómo se lleva, si él iba a cumplir esto de forma lineal. Además, recuérdate que la gente se enamora del personaje, la gente no va a la persona. Por eso cuestiono sus gustos. ¿Me entiendes? Pasa como cuando tú conoces a una mujer, tu mamá te dice, mijo, pero ¿cómo te pudiste equivocar tanto? Y yo le digo, mamá, ella no venía con la ficha técnica aquí. Simplemente ves un rostro, cierta química y avanzas. Entonces, de cara al votante creo que pasó mucho eso. Hay gente en República Dominicana que quiere un cambio, no entiende muy bien cuál debería ser el perfil de líder. Creo que además él fue el único disruptor en la campaña electoral. El resto anduvo bien ecuánime, bien derechito. Por eso viste las diferencias en cantidades de votos. Porque nos gusta, nos gusta. Es más, nos encontramos la campaña aburrida porque fue muy decente. Pero mira el pastor también, Carlos. Tú estás dando el cobrado, pero mira a Carlos Peña también. Uf, sí. No, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas, bueno, y ganaron también porcentajes muy pequeños. No, ¿verdad? Si te fijas, porcentajes muy chiquititos. Pero, de nuevo, no castigues tanto al votante. Porque es que todos jugábamos con el personaje. Es decir, hola, mi nombre es tal. Y leíamos un cuento, una narrativa, un texto. Es como si le diéramos un guión, una minuta, una película. Nos crearon un personaje de ciencia ficción. Ojo ahí. Sí, pero hay algo. Cuando tú crías, tú no le dices al muchacho, siempre que está bien, ¿verdad? Y que, mijo, no te preocupes, no pasa nada. Tú le dices, no, mira, te equivocaste. Pasó esto, esto y esto y esto. Correcto. Completamente de acuerdo. Fallar es aprender. Errar es de humanos. Pero, si no azuzamos, si no alertamos, yo no puedo cantarle. Yo no puedo cantarle y aplaudirle eso. O sea, yo como ciudadana, con dodeo de frente, a mi muy particular estilo, defiendo, comparto eso con Ana Eudio, defiendo muchísimo la individualidad, sus particularidades. Pero, caramba, sí, me siento con vergüenza ajena. Sí, me siento con vergüenza ajena. Cuestiono sus gustos. Y voy a insistir sobre eso. No voy a hacer nada con descendiente. Ella, pero espérate, o sea, tú en tu fuero interno sientes que el cobrador sí hizo eso de lo que se le acusa, como el muchacho. Sí. ¿Tú crees? Sí. Yo. Y por Dios, soy una persona creyente, más no religiosa. Aunque iba a ser hasta monje Colapia, pero no. Pero creo en Dios. Y por Dios, yo vi a esa persona desde que lo vi. Es más, una vez íbamos de viaje y vimos el letrero del cobrador gratísimo. ¿Te acuerdas? El eslogan. Este es el hombre. Y yo, óyeme, lo he escuchado apenas y con lo que veo, esa persona me da grima. Personas que somos muy intuitivas. Ojo, no hay, hay que establecer hechos, hay que tener pruebas y todo eso. Pero aquí, para aclararle también a los seguidores de Neudy, no soy fiscal ni abogada ni nada por el estilo, porque el otro día que tuvimos una, una, un tema con el abogado de Estrella, pues, ah, esa abogada, no, nada que ver. Así que, obviamente, hay que establecer los hechos, buscar las pruebas, pero eso no me toca a mí. Yo estoy hablando como una mujer, una ciudadana y una persona que tiene discernimiento. Y sí, contestando la pregunta, sí, yo sí creo, y más, y más. Y hay que ser muy cara dura para mantener ese temple. Y ahorita van a decir que es un heroicismo, porque parte de ese discurso mesiánico precisamente es arguir que es una conspiración porque todo el mundo está contra ti, todo el mundo está contra ti, tú eres la víctima. Yo creo que incluso tu misma visión es parte del mal manejo que él ha tenido. Y sí, también estoy de acuerdo contigo en que uno, si a uno le dicen algo horrible, tú debes reaccionar acorde a, por algo eres humano y no eres un pedazo de papel o de madera. Yo eso se lo comenté a él personalmente. Incluso al doctor Oquepa ya le dije en la entrevista de que yo esperaba, esperaba que él reaccionara antes. Obviamente daba sus sus tesis al respecto, pero ahí voy en la línea de lo que comentaba Neudi. Si a mí alguien me dice que yo violé a un hijo mío, yo no voy a tardar meses ni semanas. Créeme que no tardaría ni minutos en reaccionar. No, verdad es de aquí mismo que ahora son las seis. Y bueno, yo ahora voy a buscar un abogado, yo voy a hacer tal cosa. Y salvando el hecho de que todo el mundo reacciona diferente a una situación. Correcto, pero uno pensara primero que el hecho es grave. Segundo, que nadie quiere que a uno le dañen su honra, su marca personal, su nombre, etc. Y además están hablando de mi hijo. No sabía también que había como un doble discurso del tema si es hijastro o es hijo. Eso estuvo muy mal. Si él lo hizo, también de nuevo, muy mal. No importa cómo dices tú, es un hijo. Si yo lo crío, es mi hijo. No importa si es de mi señora o es mío o es de los dos. Es un hijo igual. Si él lo hizo, si hizo ese comentario. Esa excepción, si lo comentó, si salió de su boca. Tiene que haber una entrevista que él le dio a un periodista en Santiago. Entonces, mira al periodista. Entonces, ¿cuánto tiempo te ha dado? Seis. Mira, Roque para allá. Seis años. Pero, ¿y qué tiempo compartieron? Que bueno, solamente un año. Ella se fue para Brasil. Pero, ¿y el embarazo? ¿Cuándo fue? No, eso fue en el... O sea, ella tenía un juego entre ellos dos como para inducir a la audiencia a que la audiencia... Porque no puedo decirlo yo. O sea, dirá él. A que la audiencia concluya que el muchacho como tal... Porque lo que dijo fue, ella salió embarazada no estando conmigo. Ahora, Neu, de una... El buen dominicano, ¿qué es lo que te quieren haber dicho con él? Ella salió embarazada no estando conmigo. Eso él lo dijo en público. De alguien que estuvo... De alguien que compartió una vida con él. Para que tú veas. ¿Es qué? De nuevo. Bueno, es lo que está diciendo. Es que ellos se casaron y ya. Sí, pero es que son temas que se conversan en privado. Si yo tuve una relación con X persona, es en privado. Eso incluso demuestra el poco honor. Yo, por ejemplo, soy... Pero, pero, Dejenya, disculpa, disculpa. Yo especulando. Tal vez por honor fue que él fue timorato y abocado y no respondió a tiempo. No lo creo. No hubiera dicho, no hubiera dicho de la supuesta relación con Nuria. Iba a verse, perdona, al responder, escucha, iba a verse obligado a tener que dar detalles que lo harían quedar como un hombre de poco honor. A Neu, primero de las mujeres no se habla mal en público. No. Regla número uno. Número dos. Menos si es tu pareja, tu esposa, tu compañera, tu hermana, tu... Él se habló mal. Él insinuó. No, no debía haberla mencionado. Llevar todo al carácter privado, legal, a lo interno. Bueno, yo se lo dije en su cara. Sugerir, ya es. Yo se lo dije a Ramfi también. El tema, sacar público algo que era confidencial y que estuvo, se hizo en un entorno privado, también estuvo mal. Si tú y yo tenemos un acuerdo privado y lo conversamos en un, en una atmósfera de privacidad, no tenemos que hacerlo público. Entonces, ellos se manejaron mal y creo que ese mismo sentir que ella tiene es válido. ¿Por qué? Porque si yo me manejo mal con la información, la otra persona puede pensar de mí lo que quiera. Yo siento que Nelson ha actuado mal. Bueno, estás en tu derecho. Porque Nelson, ¿qué no hizo? Nelson no agarró un abuelo. ¿Quién fue los que dijeron que tú? No. Mira, lo dijo Aneudi, Nelson, fulano. Perfecto. Mi amor, abrígame los nombres de ellos y méteme una demanda penal. Para las dos de la tarde quiero estar en el tribunal con ellos. No sé, lo tomó a la ligera. Eso que dicen ustedes, una actitud fría. No sé si ser frío todo el tiempo es bueno. Y él tan, y él tan fogoso y tan reaccionario. Ahí tienes un buen punto. Tan fogoso y reaccionario. Sí, él es muy fogoso y reaccionario. Y te voy a decir algo. El tema de Macarrillo es tan sucido. De todo. Pero para él, algo tan neurálgico, tan íntimo, tan delicado. Hay una disonancia cognitiva ahí. Tan deshonroso. No hay coherencia. Tú dices, claro, que hubo mucha euforia. Yo respiro coherencia y ahí no la respire. Mucha euforia para lo ajeno y cero euforia para lo propio. Y eso, y eso es un rasgo sociopático. Hay muchos precedentes así. Eso es un rasgo sociopático. Cuasi orgulloso del hecho. Me atrevo a decir, inclusive. Cuasi orgulloso. Cuasi orgulloso. Es un sociópata, entonces. Sí, sí. Yo creo que él es un sociópata. Un narcisista y una persona incluso con problemas sexuales. Pero disculpa. Lo evidencia, todos esos ademanes, todos esos ademanes que él hace. Esa rabia contenida, esa desidia que él muestra, que él proyecta. Me parece que él tiene problemas psicosexuales. Sí. Y tú puedes, disculpa, tú puedes saber todo eso solamente con mirarlo en entrevistas. Sí. ¿Por qué dices eso? Sí, sí. Yo soy muy analítica. A mí se me da muy natural. Soy cantautora, soy ambientalista. ¿Pero eres psicóloga también? No, nada, nada, nada que ver. Y no quiero ningún tipo de, no soy intrusiva. Esto, por eso aclaré. Yo estoy aquí hablando como ciudadana, como mujer, como madre, como hermana. Es un sentido. Como gestora, como activista, como lo que tú quieras, con todo eso en el backup, con todo eso en la carreta. Así que pueden crucificarme. Si no están de acuerdo, me da tres pitos. Me da tres pitos, de verdad. Pero esa es mi opinión. Sí, no, totalmente respetable. Creo en la línea de lo que dice Neudi. Si él logra solo salir de este tema y logra, por ejemplo, reconvencer a personas como tú de que estás equivocada, creo que su papel se metió en política. Y es verdad que ha tenido un mal manejo en un país que hay miles de estrategias comunicacionales que le hubiesen dicho así no, así no, así no, así no y así no. ¿Qué le va a convenir al oficialismo que tiene tantas cuotas, verdad? Senado, Cámara de Diputados y un averaje que siempre hubo una tendencia al alza, estadísticamente, con el tema de las votaciones, tanto las municipales como las presidenciales. ¿Qué le va a convenir a tentar, de que explotar unos camiones, una cosa, victimizarlo para todavía hacerlo quedar? Más en el papel, en el papel de víctima. O sea, no hay nada que le guste más al pueblo. Si no, pero esos autobuses que no explotó. Es el punto. O sea, honestamente, ¿a quién le convenía al oficialismo para victimizar al pobre, al mártir? Oye, ¿qué es lo que pasa? Al mártir. A Neodis, si se llega a saber qué le dijo a dos muchachos, préndanle fuego a los autobuses. Pero que yo creo que eso pasó, yo creo que eso pasó así. Lo que te estoy diciendo es que, curiosamente, él se está quejando de algo que le beneficia, porque la explosión de ese autobús lo victimiza. Lo engrandece. Un mártir. Solo te digo eso, ¿eh? Y al pueblo que le gusta pan y circo. No estoy diciendo que fue el que lo hizo. Estoy diciendo, curiosamente, a quien le beneficia es a él. Lo dejo ahí. Yo no he dicho, repito, porque tampoco quiero yo ahora, no, de que le manda, pero no, no, no. Pero, pero Roque, ¿por qué tú no saliste a luchar por tu honor como tú te fuiste a la frontera a pelear con los militares propensos a que te pegaran un tiro? Porque tú sabes que hay un protocolo y usted no puede, no puede tirarse en la arriba a un policía, a un militar. Eso te tiene que respetar la autoridad. Honestamente, eso fue una ridiculecia. Pero no, disculpa, lo metieron detrás de una reja. Hubo provocación. Óyeme, hubo provocación. Si, por ejemplo, hay una persona, claro que lo hizo, claro que lo hizo y obviamente sacó las partes convenientes. Hermano, la autoridad es la autoridad. La autoridad es la autoridad. Y si la autoridad falla, hay mecanismos para denunciarlo, ponerlo en evidencia, etcétera, y haga lo propio. Y usted debe saber de eso porque tiene sus relaciones. Que, por cierto, ya no las tiene. No diría que las tiene ya. Están bastante trilladas. Rafael Guerrero dijo que él es un empresario de perfil que maneja, que se maneja por encima de los 800 millones de pesos, dijo Rafael Guerrero. ¿El cobrador? Sí. Bueno, pero el empresario, sí. Sí, sí, sí. ¿Exitoso? Sí, ya. Y está bien. Perfecto. Está muy bien. Nuestro Elon Musk dominicano. ¿Por qué? Un consejo que te quiero pedir, como ciudadano dominicano. ¿Cómo hacemos cuando vuelva a salir un próximo Mesías? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu sugerencia? Esto es tremendo precedente. Esto es tremendo precedente. No olvidar. Miren. No olvidar todo esto. Hay un problema con el Mesías. O sea, ¿por qué no? No, si yo voy a hacer. ¿Por qué negarme a un Mesías? Exacto. Pero ya voy a cuenta de qué voy. Por ejemplo, un tema. Aquí se ha politizado el asunto de tomar préstamos. La oposición politiza el tema. Pero si Abinader va a la oposición, también lo hace. De hecho, lo hizo antes de llegar al poder. Pero aquí no ha llegado un solo político que le diga a la población el tema de los préstamos no es una política de gobierno. Hijos míos, entiendan, masa de borregos y estúpidos, que en la economía global, que está globalizada, o sea, todo lo que se compra se paga actualmente en dólares. ¿Y eso sería un Mesías? No, no, tú no me estás entendiendo. O sea. No, pero si tú defiendes los préstamos, te mato aquí mismo. Pero te estoy hablando. Bueno, pero te estoy hablando de la demagogia. Ah, bueno. Escucha. Ah, bueno. Escucha. O sea, en la oposición se politiza el tema de los préstamos, pero realmente el tema del endeudamiento del Estado en dólar no es un tema que dependa de la voluntad del presidente, del que está o el que venga. Lo que te estoy diciendo es que cualquier persona que maneje macroeconomía sabe perfectamente que todos los insumos que se necesitan a nivel de producción en cuanto a servicio y tangible se compran en una moneda llamada dólar. ¿Qué dólar americano? ¿Tú crees que los préstamos se cogieron para poder pagar la exportación o la importación? Escucha. Y que República Dominicana no genera dólares. Y como tal, República Dominicana necesita constantemente estar buscando esos dólares para comprar todos esos insumos o pagar servicios. Entonces, hay dos únicas formas de tener dólares a mano. ¿Turismo? Una es, por ejemplo, a través de actividades que paguen en dólares, como el turismo, y la otra es tomar prestados. A lo que voy, simple. El tema de tomar préstamos no es un asunto de que a un presidente le apetezca o no. Es que está obligado a esto por la naturaleza de los tiempos que nos ha tocado vivir. Bueno, pero nadie lo explicó como tú lo has explicado, Neude. Y ahí viene el tema del Mesías de nuevo. Exactamente. Yo también puedo ser un demagogo y yo darle vuelta al tema. ¿Me entiendes? Yo soy candidato y le digo, miren, la realidad es que les han mentido con los préstamos. Tanto yo como el que llega ahí, o sea, tiene que tomar préstamos. Ahora, pero seamos realistas. Y tú crees que así como la gente no lee, no presta atención a los detalles, lamentablemente, pan y circo, lamentablemente. Pero Leonel lo puede decir porque Leonel maneja ese tema. Lamentablemente, lamentablemente, el nivel de la población, la media, no le interesa. Ni siquiera que tú, claro que lo hay, pero no van al ruedo, pero no van al ruedo. Es más, critican a los que se meten en política. Y para mí eso es irresponsable. Estoy de acuerdo contigo. Es muy irresponsable porque tú te pones en tu burbuja, tú eres muy brillante. Y le gusta darle tijera a los que se autoproclaman intelectuales. Entonces, pero tú no te metes a tratar de resolver. Siempre he defendido mis posiciones. Y así como te digo, la crítica suspicaz a todos los que nos metemos, nos montamos en el tren para lograr una cuota, sí, una cuota de poder. Pero algunos lo quieren porque tú sabes lo de darle un mandito. ¿Cómo es? ¿Dale un mandito a mundito? Un carguito. No, dale un mandito para tú sabes qué sé yo. Un carguito. Porque tú sabes lo que se le va a la cabeza. Tú sabes lo que se le va a la cabeza. Sí. Entonces, y creen que si no lo hacen de esa manera, pero la cuota de poder también que tú puedes sustentar o ostenta o busca ostentar para tú hacer cosas puntuales y todo el mundo sabe, todo el mundo que me conoce sabe que yo soy una servidora en todo el sentido de la palabra y así como soy una servidora, ponga mi cabeza, le sirvo mi cabeza, aunque no le resulte simpático e incluso afecte mi carrera musical, porque sabes, hay que mantener una perfil. Ahora prepárate, creo que vendrán más mesías. I know that is. Ojo con eso. Por eso me preocupa. ¿Por qué crees que estoy siendo tan enfática con eso? Porque me preocupa. Recuerda lo que pasó con Chávez. Entonces, cuando un país es bruto, una gran parte del país es bruto y una persona bruta también conecta con los brutos porque respiran igual, sienten lo mismo, huelen igual, sienten. Es decir, de esa gente del dembo y de todo lo que podamos imaginar, puede surgir un líder. Ojo con lo que te estoy diciendo. Que sí, que sí, que sí. Y eso que plantea, por ejemplo, a Neudi, que sea una persona antítesis, que lo que plantea a Neudi diga, este hombre está loco. Yo cuando llegue al gobierno voy a hacer tal vaina. Vamos a comer caballo en vez de pollo, que es más barato. O avestruz, como dijo Díaz-Canem. Y la gente diga, Bravo, este es el hombre que queríamos. El hombre que dice que el gato se come. Te pongo un ejemplo estúpido, ¿no? Sí. Prepárense, que a los foques va a ser presidente. ¿Quién? Prepárense, que a los foques va a ser presidente. ¿Quién? A los foques. Prepárense. Mira, yo, déjame, déjame. Ay, Dios mío. Le dieron su medicamento a Neudi. Voy, no, hoy parece que no se lo tomó nada. Vamos a ver, a ese grupo de intelectuales que les gusta reunirse en esas esquinas de ciertos restaurantes, muy amigos míos, todos, o la mayoría. A ustedes que critican a los que nos hemos, nos hemos involucrado, nos estamos involucrando en la gestión pública, en la gobernanza. Vengan, resuelvan ustedes, en vez de, son dos vinos, hablad y pará, te construyen y deconstruyen el mundo. Pero no aportan nada, nada. Yo preferí bajarle a la teorización, balance, como cuando tú ecualizas, e irme a la praxis. ¿Eso no va a ser siempre simpático? Yo no sé si... Esto no es un juego de simpatía. Tú sabes que yo no sé qué le... Sí, a Neudi le pasó lo mismo esa sensación. Yo creo que entrevisté mucha gente en nueve meses casi. Y cada vez que le decía a alguien, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu plan? Nadie, en un 100%, me dijo cuál era su plan, ni cuál era su propuesta. Todos cambiaron de tema, absolutamente todos. No tengo nadie que diga, sí, Nelson, dame un segundo. Fíjate que aquí existen 1.576 hospitales que se encuentran en un estado X, 1.136. Nadie manejaba estadísticas, nadie había hecho un levantamiento. No había una situación clara de parte de la persona. Mira, el sector salud está así, el sector finanza está así. Nosotros pensamos... Y eso habla de que, de nuevo, puede haber un Mesías que a toda esa gente que... ¿Por qué esa gente tiene un cargo? Porque el estúpido vota por él. Aquí hubo gente que ganaron como alcalde que el barrio sigue con bolsas de basura gigantes. Yo te voy a poner un ejemplo, donde yo voté, porque no pude votar para presidente, voté por alcalde. Había montañas de basura, ganó el mismo alcalde en ese barrio. ¿Qué significa que a la gente no le importa, incluso, que no le den el servicio? Voy a votar igual. Pero él es mediocre, sí, él es el que me gusta. Entonces, ¿qué quiere darle esa gente? Por eso, porque es un concurso de simpatía. Ustedes creen que hay que darle pan y circo, un concurso de simpatía. Aquí yo tengo que plantarme, reírme, hacer de payasa para ustedes, hacerle mueca como un mono, decirle lo que ustedes quieren escuchar, decir, mentirles en su cara, fehacientemente, mentirles. Les encanta que les mienta a ustedes. ¿Tú crees que en vez de derecho, entonces, hay que estudiar actuación? Buena pregunta. En vez de las ciencias políticas, ustedes también pueden opinar en la sección de comentarios. de este capítulo, suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten, denle like. Nelson Valdés, Genya Tejeda, comenzamos analizando el perfil psicológico de Roque Espaillat y luego bordeamos otras aristas del juego de poder. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.